¡Hey gente! Bienvenidos a un nuevo episodio acá en el canal. ¡Ah! No sé si han visto esto ya, pero les voy a compartir algo que he venido investigando las últimas semanas. No se te olvide que tu planeta Pinceladas te manda un abrazo, mucha energía positiva para que descanses, tengas paz y puedas disfrutar este fin de semana. ¿De qué va esto Pinceladas? Bueno, el juego compartió hoy el video oficial, el trailer oficial de Chen Low. Y en la parte final dice, vamos a echarle un vistazo a la próxima entrega y ha compartido esto. De una vez se me encendieron las alarmas porque yo venía haciendo una investigación y estaba esperando precisamente una señal del juego para hacer este video. Este video es especulativo, ¿sí? Acerca de filtraciones, de lo que va a venir y por qué lo hago así, porque tiene que ver con algo que a todos nos gusta o bueno, a los que son veteranos en el juego. Fíjate acá al principio, vamos a ver qué es esto. Primero que todo vamos a analizar esto nosotros aquí a simple vista el diseño. ¿A qué se parece? ¿A qué se parece? ¿Titán, robot o piloto? Yo te voy a decir lo que yo veo, fíjate. Ningún robot o titán ha tenido antes estas extremidades que parecen brazos. Y por acá parece esto como una cabeza, ¿no? ¿Sí o no? Parece algo así. Se me hizo particular este diseño, pero bueno, ya el juego nos sorprendió. La vez pasada con un Aether queda como un ángel. Así que esto tampoco es sorpresa. Ya hay algo similar que el juego hizo en el pasado. Ahora, ¿cuál es mi investigación? Imaginación. Vámonos a esta parte en Reddit. El juego hizo una publicación a final de año. Habló de muchas cosas que pasaban en el 2023, pero al final de la publicación compartió este teaser. Sí que es como una filtración, un adelanto de algo que iba a venir. Y yo dije, joder, ¿qué es esto? Cuando lo leí, yo lo coloqué acá, pero me faltaba más información como para hacer un video. Y mira lo que dice. Dice acá, a principios de año, los Diagones se levantarán con un ultimátum. Sí, ya sabemos que viene la versión Ultimate del Titán Aumín. Va a venir un piloto también que lo va a volver un poco más fuerte. Ya eso lo sabemos y está relacionado a que va a venir el nuevo evento de Año Nuevo Lunar. Allá en Asia, más que todo, es donde se celebra esta traición. Entonces, ya sabemos esa parte, pero fíjate lo siguiente. Ojo con esto. Pero un caballero titánico saldrá contra ellos y no va a deshonrar a su predecesor. Yo dije, un caballero titánico. Ok, fíjate, aquí utiliza en inglés Knight, que es la palabra caballero. Y de verdad que yo dije, ¿cuál es el predecesor que tenemos? El Titan Arthur, que tiene que ver con Lancelot, con Galahad, con Gareth. Que fueron los caballeros de Camelot, ¿sí? Los robots con esa temática. Y yo dije, joder, ¿será que iba a venir un Arthur 2.0? Y el juego ha compartido esto. Y yo dije, joder, tiene que ser un titán. Y tiene que ver con el titán Arthur. Es lo que yo estoy presumiendo. Pero vamos a seguir acá, ¿sí? Ajá. Y dice, que el guerrero sorprenda a estos dragones con el hecho de que no son los únicos capaces de arrojar llamas. Yo dije, joder, va a lanzar llamas. Y se me vino a la mente estas habilidades que tienen que ver con explosión, llamas. Y es este efecto que tiene que ver con el fuego. Será que un titán Kid va a ser una fusión de Arthur con Kid o una vaina así loca. Pude investigar y posiblemente vaya a tener el nombre de Inferno o algo muy similar a esto, ¿sí? Y investigué a los caballeros de Camelot y ninguno se llamaba así, los que quedaban por allí. Así que yo dije, bueno, no sé qué carajos va a ser. Pero luego que salió esto hoy, yo dije, esto yo lo he visto antes. Yo lo he visto antes y te lo voy a mostrar porque yo hice un video hace un año, si no me equivoco, hace un año, fíjate. Acerca de versiones con inteligencia artificial basado en el titán Arthur, ¿sí? La idea era sacar como una versión de Septicón o algo así relacionado con el universo de Transformers, ¿sí? Y acá yo mostré este ejemplo y este otro ejemplo. Y cuando vi esto hoy yo dije, joder, esto se parece demasiado. Fíjate, una cabecita, extremidades, etcétera, ¿sí? Pero bueno, pensando en lo que el juego compartió, que esto sí es oficial, dice lo siguiente. Que va a ser capaz de arrojar llamas. Ya con eso yo dije, va a tener un arma incorporada o alguna habilidad similar. Y lo otro que dijo por acá, extendiendo su mano. Y yo dije, joder, esto tiene mano, ¿sí? Esto tiene como unos brazos allí y quizás es que va a lanzar algo de lanzallamas. Algo loco, no. No es tan loco porque fíjate que el juego ya hizo algo muy similar a esto, ¿sí? Que es un Gundam, que tiene que ver mucho con juegos que ya existen. Y a los asiáticos les encanta. Y bueno, hay que admitir que Asia es quien está jugando más actualmente World Robots. Porque en Estados Unidos, en México, en Latinoamérica, el juego ha caído mucho en las posiciones de interés o de uso. Pero allá en Asia ha subido bastante. Yo diría que hay países donde 100% hay de interés, gente activa por allá en Asia. Todo esto se me ha explotado en la cabeza. Y yo dije, esto tiene que ser un titán nuevo. Va a ser como un Artur 2.0. Va a tener habilidades o armas incorporadas relacionadas con fuego o una descarga. Una vaina similar. Y esto va a venir en el evento de Año Nuevo Lunar. No sé si va a ser un titán o va a ser un boss especial para un evento. Sí, ojo que no lo sé. Porque me puse a indagar a ver qué me encontraba por allí. Y encontré esa teoría. Puede ser un boss tipo arena o el tipo PVE exterminio que sea nuevo. Puede ser un titán. Sí, un titán nuevo, totalmente nuevo de paquetico. Y también puede ser un piloto para el titán Artur. Alguien me dijo, pero esto suena como el titán Artur versión Ultimate. Y yo dije, joder, esta posibilidad está buena. Porque va a salir el Aumín. Y por qué no saca el titán Artur. Que yo creo que el titán Artur se utilizó muchísimo más que el titán Aumín en su momento. Pero, ¿qué piensas tú de todo esto? O sea que estoy loco. O sea que va a venir un titán nuevo. Sí, porque sí. Déjame tu opinión en los comentarios. Yo tenía todo esto guardado. Y hoy con este pedacito del video dije, joder, esta es la señal que yo estaba esperando. Me parece que esto de la mano es una señal clara. Que va a ser algún tipo de habilidad. Esas extremidades. Y si nos ponemos a ver, tiene como aquí como un pico. Un pico de algo, ¿sí? Como si fuese un arma. No sé si ustedes lo ven acá, esta sombra. Entonces yo dije, joder, tiene que ver, fíjate acá, este pico. Tiene que ver esto con un arma 100%. Porque no tiene dedos ni nada. Pero si te pones a pensar, si fuese un ser humano. Un brazo o la mano, ¿sí? La mano de la justicia. De verdad que esto me ha encantado. Llevaba tiempo sin emocionarme con algo nuevo. Porque es como que no es una versión Ultimate. Pero es algo que te hace pensar que va a venir quizás algo chido relacionado con el titán Arthur. Que yo lo tengo aquí tatuado al titán Arthur. Me lo tatué hace un tiempo atrás. Y es mi titán favorito de esa época de antaño. Porque hoy en día ya no funciona muy bien para ligas altas. Déjame tu opinión de todo esto. O sea, ¿qué se parece a esto? ¿Se parece a esto? No sé, ¿qué piensas de esto? O sea, ¿qué aquí va a ser una especie de piloto? Bueno, no sé. Hay tantas cosas que podemos imaginar. Pero quiero hacer este video para que me dejes tu opinión. ¿Qué te imaginas? ¿Será un boss? ¿Será un titán? ¿Será algo chido? ¿O va a ser una versión Ultimate imposible de conseguir? Bueno gente, me despido. No se te olvide que si te gusta esta clase de contenido. Dale un like. Que eso me ayuda muchísimo. Suscríbete al canal. Y recuerda que estamos regalando o haciendo un sorteo de Procent Dagon, El Curry, Drone Pascal, Drone Seeker. Y lo único que tienes que hacer es dejar en todos los videos tu idea, tu plataforma y un comentario cerca del video. Y ya estás participando. Así de simple. Sin hacer donaciones. Sin dar dinero a cambio de premios. Es muy simple, ¿sí? Y claro. Bye, bye.